Buenas tardes queridos hermanos, queridos hervados, cuñados, primos, suegros y hasta el vecino del quinto. Bienvenidos una tarde más a esto de Pregúntale a Rouco, esta gran sección para todos los católicos apostólicos y gente de orden y de bien y que no van a ir al infierno porque me escuchan, mi voz salvadora, sanadora. Estamos aquí porque los fenómenos han traído a una persona que está en la radio equivocada, la señorita Rebeca, lleva a decir Patricia porque ya me confunde la noche y el día. En fin, doña Rebeca Gutiérrez, no Rebeca Ortiz porque esa es de otro programa, de otra serie. Buenas tardes señorita Rebeca Gutiérrez. Hola, buenas tardes. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han metido en el colacao o lo que sea para obligarte a venir a este programa tan difuso, tan confuso, tan hereje? No sé, lo que me hayan dado me ha hecho olvidarme también de eso. Me ha hecho olvidar las penas. Entonces, hija mía, no, 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 tú tienes que ir a la COPE, que es una radio, pues como Dios manda y no a estas cosas. Es la competencia de mi programa. Es la competencia, pero hija mía, es la radio que yo quiero, que yo amo y que yo escucho. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net O sea, que no me escuchas a mí, ¿no?, en mi programa. Es que yo escucho otras cosas también. Vaya hombre. Es que yo soy una persona honrada, decente y no escucho mierdas. Perdón por la palabrostia. Nada, ahora estamos igualados porque yo no escucho este programa y vosotros no me escuchas tampoco. No me escuchas, pues en fin. Hablando no se entiende la gente y como no nos entendemos, pues yo creo que vamos a dejar esto. Pero yo advierto que, pues eso que escuchéis, me está diciendo el monaguillo que siga, que le gusta mi voz. Le encanta. Yo lo sé, monaguillo, pero te tienes que esperar a que cumplas la mayoría de edad porque si no me acusan de cosas que no soy. En fin, pues nada, que amigos y amigas, no sé qué preguntar a una señora de la cadena SER, de la competencia. ¿Qué la pregunto? ¿Qué la pregunto más? A ver, ¿qué haces allí en la cadena SER? ¿De qué habláis? Aparte de rojeríos y cosas raras. Pues es un magazine cultural. Hablamos de las cosas que pasan en Guadalajara. O sea, cosas raras. ¿Por qué no habláis, yo que sé, de la ley antiaborto o algo así, algo bonito, algo que mueva las masas hacia su salvación sanadora? Eso a lo mejor en informativo o algo así. Puede ser. Pero en el cultural es que parece que no pega mucho. No pega mucho. Bueno, podéis hacer un programa cultural de, yo que sé, crucigramas, católicos. ¿Cómo se llamaba el santo apóstol que creó, yo que sé, o de dónde vienen las hostias consagradas? Yo que sé, un magazine así un poco cultural. Pero tenemos que sortear algo, ¿no? Si vamos a hacer algún concurso, tenemos que sortear algo. Sí, un cincel que tengo yo por ahí perdido en la iglesia. Os lo puedo donar a vosotros. Pues estaría bien, la verdad. Y si os encauzáis para ese camino, pues os puedo... Me lo voy a apuntar. Una campanilla. Te cedo mi campanilla. Una campanilla bien gorda que me cuelga mucho del campanillar. En fin, bueno, vamos a dejarlo porque... Me la apunto como futura sección. Vale, exactamente. Un cáliz también. Cáliz bendito. Bueno, ahí tengo muchas cosas. Al monaguillo te lo cedo también porque no me sirve para nada. Es un incompetente, no está aquí, pero allí donde estés, estate bien lejos. En fin, os dejo ya y que sepáis que si oís otras cadenas que no sea la mía propia misma, vais a acabar todos en el infierno.